PINBOX presenta LGBT Tal vez tú no lo sepas Pero tu alma está condenada Tal vez tú no lo sepas Pero tal vez Tal vez Existe un espacio en el paraíso para ti Hoy lo vamos a descubrir Y las reglas del juego son muy sencillas Nuestras invitadas, nuestros invitados Nuestros invitados tienen hasta minuto y medio Para participar Y sí, vamos a debatir Y sí, se va a poner muy rudo ¿No me crees? Saludo con mucho cariño a un Gran médico que además tiene una vida espiritual Envidiable, él es Luis Arturo Orozco Bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Así las vibras para no romper aquí la energía Pues muchas gracias por la invitación La verdad como bien comenta Álvaro Pues yo soy médico Entonces un médico va a estar hablando de espiritualidad Pues yo estoy apegado al método científico A la medicina alópata Pero déjame decirte así brevemente Que todo mundo en esta vida pasajera Que es la humanidad Necesitamos la conexión con la espiritualidad Para ser felices Que es lo que venimos a hacer Y tener paz y tranquilidad Me encanta Ahorita profundizamos Y es para mí Un gran honor Saludar a alguien Que amo con toda mi alma Que respeto Que admiro Figura fundamental De la historia De la comunidad LGBT De nuestro país Alejandra Rubio Pues gracias mi querido Álvaro Gracias a todos Todas 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 a quien nos está viendo Bueno Como bien dices Yo también tengo una conexión Muy directa Aunque no pareciera Y pues me encanta Poderlo compartir Aquí en un espacio Junto con todos Nuestros invitados Invitadas Invitades Que cada quien se sienta Como Pretenda Además te voy a presentar Por primera vez En tu vida Como lo que eres Una católica Exactamente Quien lo dijera Pero sí Efectivamente Una señora católica Una señora católica Ahorita profundizamos Porque siempre es un honor Saludar A una de las mentes Más privilegiadas De su generación Un comunicador excepcional Que además Es protestante San del Río Gracias Pues sí Mucha gente no sabe Pero yo fui Niño pastor Estuve Los 16 años De mi juventud Profesando Y formando parte De la iglesia adventista Del séptimo día Que es una iglesia protestante Este Y mucha gente No sabe que de ahí Viene mi facilidad de palabra Porque de los 6 años Estaba en los púlpitos Diciéndole a la gente Que se ha ido A ir al infierno Me encanta Al rato platicamos Porque Créanme Es un privilegio Tener Hoy Aquí A Shoshana Turquía Una ¿Cómo te parece? Es que es que no puedo Con tantas cosas Bueno Shosh Aquí estoy No, no Aquí estoy para dar amor Soy terapeuta Entre otras cosas Y me dedico Al acompañamiento espiritual Y eso Suena raro ¿No? En este mundo Como tan físico Hablar de espiritualidad Desde un punto de vista científico Como bien dice Arturo Es rarísimo Pero mi objetivo Es que la gente Sea más libre Más amorosa Y más feliz Y ya Ella Y ya Es judía Muy judía Entonces tenemos La mesa perfecta La mesa perfecta Esto no se logra En la industria De la televisión mexicana Se los juro Por Dios Pero Como siempre Usted no tiene la obligación De saberlo todo Vamos a ir estableciendo La situación Jugando a pregunta y respuesta Y al final Bueno, es romper un filas ¿Sí? Mi querido Luis Arturo ¿Qué es la espiritualidad? Mira Te puedo decir que Todas las religiones en el mundo Tienen esto que es la espiritualidad Que Desde mi perspectiva Mucho de lo que les voy a decir Como un maestro mío me dijo No me crean nada de lo que les voy a decir Pero tomen Lo que les pueda ayudar Para su desarrollo espiritual Eso es algo que quiero Que quede muy claro aquí Y para mí la espiritualidad Pues es un conjunto Como de propósitos Y actitudes Para Para el desarrollo espiritual Y que vamos a ver Más a ver que es el desarrollo espiritual Pero básicamente es La conexión del alma Con luz, amor Con el todo Con lo que nos creó Con Dios Que mucha gente le dice Dios Y pues básicamente es eso Un conjunto de cosas Que nos llevan a A conectarnos con el espíritu Me brinco con Shoshana Shoshana ¿Tener vida espiritual Es portarse bien? Tener vida espiritual Yo creo que es la conexión Y en el estudio de Harvard De la vida adulta El estudio más largo Que Harvard ha hecho Lleva 100 años Más o menos Lo que dice es que De la calidad de mis relaciones Depende mi calidad de vida Es decir, para que los seres humanos Seamos felices Necesitamos estar conectados Y la espiritualidad Es esa conexión Ahora Puedes hacerlo a través De un ritmo religioso Lo puedes hacer a través De actitudes Pero todo el día Tenemos Estas expresiones estéticas Que nos permiten La conexión Y hay veces La espiritualidad No se tiene que manifestar A través de una deidad O de un ámbito religioso Sino de una expresión estética Una canción Un poema Esta mirada entre tú y yo Y mientras Más amorosa sea Este vínculo Más consciente Este vínculo Tenemos una vida espiritual Por eso cuando mis consultantes Me dicen Yo no quiero hablar De autonomía espiritual Porque yo no creo en nadie Le digo ¿Eres parte de un sistema? Sí ¿Puedes reconocer Que ese sistema Influye en ti? Sí ¿Y tú influyes en el sistema? También Eso y no otra cosa Es la espiritualidad Gracias Sam ¿Cuál es la diferencia Entre la espiritualidad Y la superstición? Híjole La superstición Son creencias Son mitos Y son cosas Que vamos heredando Que no sabemos De dónde vienen Y la espiritualidad Sí sabemos De dónde vienen La espiritualidad Son justamente Las conexiones Que podemos tener Con estos sistemas De creencias Y con lo que es Tener fe Y el ser humano Al final del día Tiene esto Que es Fe de manera innata O sea Un niño cree Un niño Observa Pero cree Y eso Se va perdiendo Pero también hay manera De mantenerlo Y para mí La espiritualidad Es justo eso No perder La fe Y no perder La capacidad De que el mundo Te asombre Hay conexiones Hay religiones Hay posturas Pero al final Yo creo eso O sea Que es lo que nos conecta Con el todo Alejandra Bogue Los miembros De la comunidad De la comunidad LGBT Podemos tener Vida espiritual No se supone Que nada más Estamos aquí En la cogedera Pero por supuesto Que no Yo considero Que de hecho La vida espiritual Es lo que De cierta forma Hasta Pues te Impulsa A darte cuenta La vida Creo que todo Este ser Llamado Alejandra Bogue Es más espiritual Y más De ser ella misma Que estar Que a partir Aparte De partir Con la cogedera La cogedera La cogedera Me quita el tiempo La cogedera Me resta A mí la cogedera No me funciona Tanto como Para poder elevarme Me elevo Con otras cosas Me elevo Con la danza Me elevo Con el arte La cogedera Me quita Me resta A mí Gracias Sam ¿Qué es el pecado? Híjole Qué dura Qué dura Hermana Híjole Yo Para mí El pecado Y se los voy a decir Desde mi experiencia Porque cada quien Tenemos una experiencia Espiritual Diferente Para mí El pecado Fue Ese monstruo Que no me dejó Vivir Mucho Mucho Tiempo Porque Justo en el Crecer en una familia Con mucha teología Y en una doctrina Muy estricta Como es La doctrina De la iglesia Adventista Realmente Era como Tener Ya saben Aquí Esa lupa Que está viendo Santo y señal Lo que haces En tu vida Entonces para mí El pecado Fue Lo primero Que empezó a detonar En mí Enfermedades mentales Como la ansiedad Y la depresión A una edad Muy, muy pequeña Y Es este enemigo Que Que me acompaña Por los dogmas Establecidos Yo No me quedó muy claro ¿Qué es el pecado? Perdón Es que necesito más Mira El pecado puede Desde la perspectiva judía Porque es la que tengo Es el no cumplimiento De los preceptos Desde el judaísmo Hay tres fases De la libertad Primero viene La libertad Física del pueblo Es más Un poquito antes Primero viene La libertad De decir Yo soy este Distinto a mi entorno Y empieza con Abraham Abraham viene De una casa Hiperpoliteísta Y rompe Todas las deidades Y dice Hay uno solo Dos El pueblo judío Está esclavizado En Egipto Y es el primer pueblo Que dice No, la libertad física Existe Y como tercer lugar La libertad espiritual Con las tablas de la ley Entonces si tenemos Un código de convivencia El que podemos Estar todas presentes Todas las personas presentes El pecado es Cuando rompes Ese código de convivencia Es decir Todo el discurso De odio Que hay allá afuera Ese es el pecado Porque corrompes El código de convivencia Nadie se quedó atrás Y esto es bien importante Duro Luis Arturo ¿Ser miembro De la comunidad LGBT Es pecado? Fíjate que esta es una Pregunta muy interesante Y como bueno Yo parte de la comunidad El pecado Lo que yo les puedo compartir En la parte espiritual Sin ver Las religiones Es un concepto En este mundo material Porque en la espiritualidad No existe el pecado No hay pecadores No hay pecado O sea El pecado es Una idea O concepción Que se tiene En el mundo material De algo malo Que se está haciendo De acuerdo Como dice Shoshana A ciertas normas O reglas Pero se ha deformado Tanto la idea De lo que es un pecado Que a veces Sataniza O hace que seas Muy culpable De cosas que a lo mejor Ni siquiera son realmente Pecados Pero cada iglesia Cada religión Te dice esto es mal Y esto es un pecado Tienes que cambiar Tus juicios y actitudes Pero esto es muy importante Como decía Sam Cuando uno dice Que realmente eso es un pecado Tienes una idea Un pensamiento Que se hace una emoción Y que va a ser una actitud Negativa en tu vida Entonces aquí Pues muchas religiones Pueden decir Esto es un pecado Pero realmente tú decides Si eso es un pecado o no Entonces así en resumen ¿Qué es un pecado? Una concepción En esta vida material De algo que es malo Pero realmente En la espiritualidad No lo es Eso tú lo decides Mi boca hermosa ¿Tú quieres decir algo? Te veo inquieta Pues sí Porque por ejemplo Dentro del catolicismo Están los siete pecados capitales De los cuales yo Bueno Te los represento Podría ser la representante Fiel de todos Pero la realidad Es que A mí desde Yo estudié En una escuela católica Evidentemente Pues ya por ser gay Siempre Afuera Pero había algo Que yo decía Esto no tiene nada Que ver conmigo En algún momento Me fui a confesar Y el padre me dijo Le dije Me gustan los hombres Y quiero ser mujer A los siete años Y me dice Que no tienes perdón Vete de aquí No hay manera de Y yo me fui como muy triste Pero a su vez Dije No No, no, no Esto es lo Es el juicio De este señor Y mira que no lo tenía Tan claro Como te lo estoy diciendo Ahorita Entonces Pues si es pecado Pues sigo pecando Ni modo ¿Qué le dices A estos chiquitos Que como Alejandra Bogue Van a confesarse Le dicen al cura Me gusta alguien De mi mismo sexo Y reciben esta clase De respuestas Porque ella Evidentemente Es alguien muy madura Es muy difícil O sea Es muy difícil Porque claramente El mundo para estos pequeños Es muy Retador Es muy desolador Porque tu comunidad Automáticamente Te está diciendo Que eres Lo malo Lo incurable Lo no apto Para la vida familiar O comunitaria Dentro de esas religiones Hay religiones Que apenas Están empezando a incluir Pero Pues la realidad Y más en este contexto Latinoamericano Mexicano O sea No hay manera Que las infancias Salgan Airosas Con un buen Acompañamiento Con una buena salud mental Es algo que Nos hiera Y nos lastima Y nos ha lastimado Muchísimo Yo aproximadamente Creo que pues Todo lo que tenemos Como país colonizado Que esto Vino a cambiar O sea Si nos vamos A lo que Ya teníamos ganado En el terreno espiritual En esta parte del mundo Teníamos Las Los indígenas Que vivían Con la creencia De que las personas Teníamos dos espíritus Y me gustaría Hablar de eso Más adelante Porque es como Rompimos eso Que ya había sido Parte de algo Muy bonito Lo haremos al rato Porque Yoshana ¿Por qué Las religiones Tienden A condenar La sexualidad? Porque no hay Nada más poderoso Exacto Y agarremos Una frase Que compartimos Algunas de las Religiones monoteístas En Occidente Fuimos hechos A imagen Y semejanza De Dios ¿No? Y entonces En esa imagen Y semejanza Pues yo tengo A Dios Adentro de mí Y mi fuerza Creativa Se manifiesta A través De la sexualidad Entonces Si yo te dejo Crear a ti Y dejo crear A Ale Y dejo crear A Arturo Y dejo crear A Sam Y a toda la gente Pierdo el control Cuando Sam Hablaba de la fe La fe Es la confianza Y lo que se opone A la confianza Es el control Estas personas Que ostentan El poder Quieren controlar Nuestra deidad Interna Esta imagen Y semejanza Y la respuesta A eso es Yo veo a Dios Dentro de ti Dile Mira Es que es muy interesante Porque por ejemplo A mí me educaron En el hecho De que Cuidado con la sexualidad Con tener sexo Además Sexo entre el mismo sexo Supuestamente Y la realidad Es que En algún momento Fue Pues una forma Como dices De poder importante Pero me doy cuenta Que la poderosa Era yo Porque yo era la que quería El sexo Ahorita que ya no es Ya no es importante Para mí Ya no tiene ningún peso Pero no en un sentido Ni moral Ni religioso Ni nada Para mí el sexo Si realmente Quiero comulgar Con alguien Y quiero compartir Con alguien Comparto mi cuerpo Pero no va a tener Ningún poder Sobre mí Ya a nivel sexual Más bien A nivel espiritual Podríamos Pero no se trata De un juego De poderes Se trata de Vamos a compartir Vamos a A converger A crear A crear Juntos Que eso Encontrarlo Tampoco Estoy hablando Muy utópicamente Porque bueno Eso no lo encuentras En cualquier lugar Eso es difícil Pero hay que darnos El chance A lo mejor No llega nunca Pero si llega Ahorita voy contigo Porque quiero que Sam Nos hable sobre La religión Y el poder Político Esta cuestión De la reproducción Me conviene Que tenga yo Muchos más fieles Porque entonces Voy a dominar Al mundo Con mayor eficacia A ver Pues a ti te encanta Hacer que la gente Me odie en estas mesas Y a mí me encanta Hacer esa persona Que nos hace reflexionar Efectivamente El mundo está controlado Por personas Que usan el poder Para controlar Y la religión Es el arma Más Tangible Costosa Pero al mismo tiempo Muy Muy económica Porque solo necesitas Personas que hable Y eso Cuando le quitas La Esperanza La individualidad Y además le quitas El libre Advendrío Porque casi todas Las religiones Te dicen Tienes libre Advendrío Pero en la práctica Es lo primero Que te quitan Las religiones Muchas veces No todas Entonces cuando le quitas Al ser humano El libre Advendrío Y empiezas a Ver como verdad Lo que Quien está del lado Del otro lado Del púlpito O de O de la La tarima Este La gente deja de pensar Deja de cuestionar Deja de razonar Y hace Lo que ellos quieren Y ese es el problema Ahí es donde está Lo diabólico Y Yo quisiera Les Arturo Que ahora tú nos hablaras De esta Otra versión Del sexo Como un camino Hacia la espiritualidad Claro Yo lo que Les podría Compartir En la espiritualidad Uno Lo que tenemos Que tener Un concepto Muy claro Es que Para la espiritualidad No existe Género No hay masculino Femenino No hay nada Como bien dice Shoshana Somos amor Vibramos en amor Eso no existe En la espiritualidad Pero Nuestras almas Vindieron a este plano Material A vivir una vida Y esta vida Venimos a ser felices Es nuestro único Objetivo aquí Pero mucha gente De la comunidad No entiende Por muchos preceptos O predisposiciones Que hace la sociedad Ahora Pero si nosotros Llegamos a este plano Material Y nos reconocemos Como gay Lesbiana Trans No binario Es porque Eso vino a ser Nuestra alma En esta vida En esta experiencia Que se llama vida Y hay que vivirla Y hay que aceptarla Y no te contesté Bien la pregunta anterior Pero Ser gay No es un pecado O sea Es lo que veniste A hacer en esta vida Material Y entonces Hay que reconocernos Ser felices Vibrar Y estar en paz Y tranquilos Con nosotros Lo que le preguntabas A Sam ¿Qué le diría A los niños allá? Sean felices Acéptense Es muy difícil Tenemos muchos preceptos Pero si se puede Es que es muy difícil Porque las religiones Tienen problemas Con todo Hoy tuve contigo Porque Shoshana Háblanos por favor De Estas peculiaridades Del mundo espiritual ¿Por qué no hay Mujeres sacerdote? ¿Por qué no hay Mujeres judíos? ¿Tienes tiempo? Tú tienes solo Minuto y medio A ver Si entendemos Y otra vez Desde una perspectiva Cabalística Judía Que la energía Del creador De lo creado No es binaria ¿No? O sea Santa Rita Que es el personaje Que hace Ana Francis Moore Negrita ¿No? Así Dios ¿Por qué te hiciste Hombre? Esa lectura De que Dios Es hombre Es una lectura Patriarcal Y muy nueva Se han matado A las diosas Y al lado femenino Ahora Porque Como feminista Te lo digo El territorio De la fe También es un territorio Que nos han querido Expulsar de él Porque lo entendemos Mejor que nadie De hecho De esta época De Pisces Es el cristianismo Y donde seas El hombre A Dios A ver En este cuerpo Yo parí vida A mí nadie me la cuenta Este cuerpo sangra A mí nadie me la cuenta Y sobrevivo Y no necesito interlocutores Para conectarme Y es muy fuerte Lo que estoy diciendo Pero es la verdad Pero nos han quitado El territorio De la fe Y de la espiritualidad Nos llamaron brujas Y nos quemaron Ay a eso Bueno Ya creo que quedó Muy establecida la situación Vamos a romper filas Y ahora sí Ahora sí Y nada más Antes Exacto Antes de irnos A otro lado Yo estoy completamente De acuerdo con Shoshana Porque yo Siendo una mujer Que nació de una forma Y es de otra El verdadero sexo fuerte Es la mujer El verdadero sexo fuerte Que da vida Que las concepciones Están por dentro Por eso Las quemaban Por eso No se les permitía Entrar al clero A ser eclasiásticas Porque evidentemente Eran tildadas Como brujas Porque evidentemente Es el control De la vida La mujer Es el verdadero sexo fuerte Entonces te lo digo yo Porque Porque no lo soy del todo Pero lo entiendo Perfectamente Pero ahí hay una trampa Hay una trampa histórica De cómo nos contamos La historia De las religiones Por ejemplo Hablamos del patriarcado De este aire contaminado Que nos hace daño A todos Y a unos nos hace más daño Que a otros Porque ahí vivimos Nos han hecho creer Que la tradición judía Es el eje Diabólico del patriarcado Porque hablamos De los tres patriarcas De Abraham De Isaac Y de Jacob Se les olvida Que hablamos De cuatro matriarcas De Sara De Rivka De Lea Y de Rahel La historia judía No se cuenta Sin sus mujeres Entonces lo que estamos teniendo Es una narrativa Muy corta Muy boba Muy unidireccional De lo que realmente Es la creación Y la convivencia humana ¿Qué pasaría Si no tuviéramos Si cada quien pudiera Hacerse su rabino Que esa es una de las cosas Del judaísmo Tú puedes cambiar de rabino Cuantas veces quieras Puedes discutir de la religión Y es un mandato Tienes que tener a alguien Que te acompañe Tu javer Tu jabrutá Tu compañero Para discutir el dogma Eso es realmente transgresor Terminó el tiempo ¿Dónde quedamos Los homosexuales En esta ecuación? Quedamos en la discriminación Y en el ser Hay una palabra Que los chicos Más jóvenes Van a entender muy bien En la divergencia Divergentes Porque estamos Fuera de estas normas Y de estos preceptos Porque ustedes Como religión Nos sacaron Nosotros podemos Formar parte Porque como seres Espirituales Nuestra mente Nuestro corazón Y nuestra fe No está en función Del género Y de Y de Y de la sexualidad Está en función De la capacidad De no tener Un interlocutor Para tener una relación Con lo que tú llamas Dios Sea cual sea Difiero Difiero Son los malos administradores De la fe Los que nos expulsan Eso No la religión Eso 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 Hay que entenderlo Completamente cierto Son los líderes de la religión Es que ni siquiera Son los malos administradores De la fe Son los administradores Del conocimiento Bueno más fácil ¿Sabes quién es El ego En la religión No Es que hay que entenderlo Desde una visión política Porque si no No vamos a revolver A acceder a nuestros derechos Espirituales ¿Sí? Estos señores Cléricos Rabinos Imanes Lo que sea Son administradores De la fe Administran El dinero Pero administran El conocimiento Administran los accesos Y son malos administradores Como los países Que podemos tener Malos gobiernos Eso no quiere decir Que este país Me expulse Es el mal gobierno Que me expulsa En esta religión Hay bases suficientes Para que todos Quepamos Yo he explorado El judaísmo Y también en mis momentos De crisis Me fui a estudiar En el número De corrientes espirituales Me especialicé En acompañamiento espiritual Y en todas las religiones Es lo mismo Todos estamos ligados Todos cabemos Voy con Luis Arturo Pero antes Mi boca quería decir algo Pues solamente eso Reafirmar que son Los malos administradores De la religión Porque efectivamente No te conviene Tener un ser dual Que te va a entender Las dos entidades No te conviene Tenerla Entonces Evidentemente Si no te conviene Tener a una mujer Completa Mucho menos Te conviene Tener a un ser Que tiene dos polaridades Y que las comprende Y que las comprende perfectamente Por supuesto que no Entonces ahí es donde La vamos a quitar Del camino Y la vamos a convertir En una aberración De la vida No puedo ser Una aberración De la vida ¿Sabes por qué? Porque aquí estoy sentada Y estoy hecha Su imagen y semejanza Entonces no puede ser Aunque quisieras Torcerme No se puede Porque además Yo no dudo De mi camino En ningún momento En ningún momento Dudo de quién estoy Como soy Quien estoy parada No dudo de mi transexualidad No dudo de mi De mi ambivalencia Porque soy dos Son dos entidades Por eso Oramos sacerdotisas En algún momento De la vida Venga Ay ya se está poniendo Cantén Porque es profundamente Ligado al machismo Porque las religiones Necesitan a personas Que tengan La disponibilidad De tiempo completo Una madre No tiene La disponibilidad Del tiempo Y siempre va a ser prioridad La nueva vida Su hijo Y eso No le cuadra A ninguna religión Por eso La mayoría De las religiones Ponen a los líderes Como figuras masculinas Porque un hombre Si está dispuesto A dejar A su esposa A dejar A sus hijos A dejar A sus padres Y es más fácil Controlar Y le llaman El club de Toby Pero es el club De la fe Es el club De tener El capital Más fuerte Para las religiones Que son personas Que trabajan Por eso Muchas religiones Llevan el celibato Por eso Muchas religiones Llevan Porque es la manera De asegurarse Que esa persona Este 24-7 Y a las mujeres Que quieren formar Parte de las religiones Siempre están Con cargos De ayuda De cuidado Y de servicio Cosa que los hombres No hacen Excelente Luis Arturo ¿Por qué Si las religiones Nos tratan tan mal Allá vamos Todos los miembros De la comunidad LGBT A luchar Por tener Presencia En las religiones? Claro Uno porque Siempre el humano Va a buscar respuestas Estamos buscando Respuestas a preguntas Que tenemos Y las religiones Siempre son una vía Para respuestas Que buscamos Las religiones Están hechas Para conectarnos Con el todo Con la espiritualidad Pero una cosa Es la religión Y otra cosa Es el fanatismo Entonces Muchos Incluyéndome Pues buscamos Esta espiritualidad En ciertas religiones Yo de base Soy católico Y la oración Que es parte De la respuesta La oración Es una vía De la religión Que te lleva A la espiritualidad La oración Los preceptos Básicos De la espiritualidad El liberarte Del ego El quitarte De apegos El entender Que el aquí El ahora Olvidar pasado El futuro Estar aquí Es como el principio De la espiritualidad De muchas religiones Eso está En el cristianismo En el judaísmo Con los hindús Con los hindús Con quien sea Pero se va perdiendo eso Y entonces se va El fanatismo Pero todos Gays, no gays Bueno, gays, heteros Vis, no binarios Todos van a buscar Una religión Como una vía De esas respuestas Pero hay unos Que no la buscan Ahora No creo que busquemos Una religión Sino una Una comunidad De fe Y una comunidad Espiritual Y es distinto ¿Sí? Porque lo que estamos Buscando es conectarnos No buscamos El que nos golpeen O ser golpeados O excluidos Y yo creo que Una reflexión Que puede ser muy Amable con la comunidad Diversa Es que nos entendemos Y nos encontramos En comunidades de fe En nuestros lugares Común Donde podemos Compartir nuestros valores Compartir lo que nos duele Compartir nuestras esperanzas Y ya si le quieres meter Ahí un ritual Que es en realidad Un viaje Si lo que le quieres meter Ahí es una forma Una acción Porque la espiritualidad Necesita formas Encontremos cada quien La suya Y las Digamos Grandes religiones Nos ofrecen Algunas alternativas En el judaísmo Por ejemplo Está la Torah Escrita ¿No? La que ahí está Nos las entregamos Ya Diosito Se acabó Y después está la Torah oral La que hacen Las personas sabias De la fe ¿Sabes cuántas Modificaciones A la ley judía Hay cada año? Hay más de 3.000 O 4.000 Modificaciones Porque lo humano Se modifica Pero no conocemos Los territorios De nuestras religiones Y las desechamos Porque las desconocemos Alejandra Bogue ¿Tú por qué vas a misa? Porque realmente El motivo principal Es por acompañar A mi madre Pero realmente Ahora que me he adentrado Porque a mí Desde que me enseñaron La puerta Diciéndome que ya Estoy condenada Al mundo del infierno Pues dije Bueno De todas maneras Mi fe No cambia Mis creencias En lo divino Siempre va a haber Un poder divino Superior Que es el que Me va a guiar Hoy por hoy ¿Por qué voy a misa? Primera Para tener una comunión Con mi madre Que me encanta hacerlo A veces En este ir a misa He ido a varias ceremonias Y me he dado cuenta Que tienen diferentes estilos De manejarse ¿No? Por ejemplo La misa Que se oficia En la Basílica de Guadalupe No es la misma Que se oficia En tu parroquia Que es más o menos Pobre ¿No? Y tampoco es la misma Que se oficia En la iglesia De la Condesa Y tampoco es la misma Iglesia que se oficia En San Agustín En Polanco Ni tampoco es la misma Iglesia que se oficia En la Merced Yo no veo muy convencido Luis Arturo A ver ¿Qué le dices al abogué? Mira abogué Yo te voy a decir algo Muy desde la parte espiritual Sin ver religiones Lo que les puedo decir Rapidísimo Nosotros somos un eje De varios cuerpos Primero está nuestro cuerpo físico Después sigue el cuerpo astral Que son nuestras emociones Después de ahí nos vemos Al cuerpo mental Que son nuestras ideas Y arriba Está el cuarto cuerpo Que es el alma O la espiritual Y siempre cuando hacemos algo Todo es perfecto Todo es perfecto Porque como ya bien decía Shoshana Somos Dios Y nosotros estamos haciendo Pues tratando de actuar Como la luz Lo que es Dios Si tú estás yendo a misa Es porque tu alma Está pidiendo Una vía De conectarse Con la espiritualidad Que nosotros le llamamos El despertar espiritual Muchas de las acciones Que tenemos en el día con día Son oportunidades Que nuestro alma ve Para acrecentar Nuestro espíritu Y eso cuando tú No lo tomas en cuenta Hay un solo momento En el que nuestras almas Sufren en esta vida Pasajera Que es cuando termina Nuestra vida material Y vio desde lejos Todas las oportunidades Que dejamos pasar Para conectarnos Con el todo Entonces para mí Tu alma Quiere ir a misa Porque está buscando La oración Como una conexión Con el todo ¿Qué le dices tú? Pues sí Y estoy de acuerdo Con él Porque Bueno además Insisto mucho Con mi mamá Porque bueno A ella es Yo así Por mi propio pie Yo sola no voy Pero voy con ella Porque finalmente Tengo una comunión Con ella Y efectivamente De pronto Por ejemplo Con temas tan controversiales Como la eutanasia Y etcétera Que además Lo comento con ella Ella está como Muy abierta a eso Y muy abierta Así que Porque mi mamá Es discapacitada No escucha Me dijo Oye Dime algo El padre está regañando Porque no la escucho Pero está regañando ¿Verdad? Le digo Ya nos puso Como zapatos a todos Pero déjalo que bufe Porque finalmente No vine a escuchar Su evangelio Vine a esa conexión Claro Por eso no me Por eso no me Es eso Lo que decía Susana La conexión Sam de Arrio Félix A ver Quiero hacer una aclaración Porque yo sé Que los que están allá Y que son muy religiosos Y no les encanta Que LGBTs Estemos hablando de eso Van a tergiversar La comunidad LGBT No tiene Una agenda De género No tiene una agenda De Que quiera Hacer que las personas Sean LGBT No se contagie Amigas y amigos No Lo que nosotros Lo que nosotros Lo que nosotros Buscamos Es que las personas Que se reconozcan Como personas diversas Tengan un lugar seguro En donde llegar Partamos de eso Y otra cosa Porque Arturo dijo algo Las conexión El nuevo despertar Eso también Lo tergiversan Y dicen La nueva era Y creen que todo esto Que sale De el cristianismo cristiano Es lo que le va a acabar Al mundo Y lo que va a ser El apocalipsis Como lo ven en la letra Entonces Partamos tampoco Partamos de eso No O sea No No Estamos buscando La nueva era Despertar Satánica O sea No Y la gente Es muy hábil Para Para torcerlo Para torcerlo O sea Lo que nosotros Acá estamos Por lo menos yo Es Que mi fe Mi comunión Con Dios No tenga Interlocutores Humanos Que ponen su juicio Antes que Lo que es Lo más importante La gracia El perdón El amor Incondicional Que Dios Nos da Y eso También está escrito No solo están escritos Los pecados También están escritas En la Biblia Las bienaventuranzas Las buenaventuranzas Que también les llaman En otras religiones En el judaísmo En el judaísmo Tenemos una palabra Muy bonita Que es shalom Que significa paz Que significa armonía Es la forma en que saludamos Es la forma en que nos despedimos Es la oración de mi alma En este momento También Shalom viene De una raíz Que es shalem En el judaísmo Creemos que el mundo Es creado Como los numerólogos Dicen Que está creado Por los números Nosotros decimos Que está creado Por la gematria Es decir Por la suma De las letras De la raíz De las letras Entonces La palabra shalom Viene de la raíz shalem Que quiere decir completo Todas las almas humanas Que venimos a esta tierra Es para completar El trabajo divino Hacer el tikun olam Que es Completar el mundo Si falta una sola persona No va a haber paz Todos los seres humanos De esta tierra Hasta el maldito terrorista Que entró a casa de mi prima También tiene su divinidad Y también tiene su trabajo Y también tiene su lugar Entonces Quien Quien diga Que no cabemos Realmente lo que está haciendo Es descompletar el mundo Y está Limitando la capacidad De que exista la paz Entre nosotros Así de profundo es Tiene que ver con la creación De todo lo creado Me preocupa mucho Cómo La comunidad LGBT Es discriminada Por las religiones Me preocupa mucho Me preocupa mucho Esta sensación Y mi invitación Y mi invitación abiertamente A toda la comunidad De todas las personas valientes Que están escuchando esto Vámonos a las fuentes Vámonos a nuestros espacios De fe Lo que sí me preocupa Es ir a donde está el odio Pero en la religión No hay odio Ninguna religión Dice Y odiarás a tu prójimo Como a ti mismo La base de las religiones Es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Entonces Yo lo que digo es Tenemos que ocupar También esos espacios Y si para una pareja El ritual Católico Judío Budista O el que quieras Tiene sentido Para que se forme Un núcleo de amor De comprensión De acompañamiento Que ya vimos que es fundamental Para el desarrollo humano Hay que llegarle Venga Ahí me gustaría complementar Lo que dijo Soshana Porque tenemos que entender Que está la Torán Está la Biblia Están muchísimos registros De muchas religiones Que todos llevan a lo mismo Que es la espiritualidad Y la conexión con el todo Y el amarnos Los unos a los otros Como a ti mismo Básicamente Es una parábola De lo que dice Por ejemplo La Biblia en este caso Yo soy Dios Tú eres Dios Porque estamos hechos A la imagen Y semejanza del Creador Entonces Ahí la respuesta es Ámate Como a ti mismo Porque tú eres Dios Yo soy Dios Somos el todo No somos la luz O sea Todos somos uno Somos todo lo que es O sea Es un ida y vuelta Pero tenemos que leer Que eso dice la Biblia Entonces No hay de que Nos discriminen Y pues todo lo que decía Yashushan Y que además Considero por ejemplo Pensando en También Mi corazón Si tú y tu pareja Piensan que hacer este contacto Como el que me acabas de ir Porque fui a misa Si tú Ustedes consideran Que yendo a hacer Esta ceremonia A la misa A la iglesia judía Yo no sé Si lo sienten necesario Háganlo Para comunicarse Con ustedes mismos Si lo creen necesario Si no lo creen necesario Quédense Como están Pero de todas maneras Ahí sí le tienen que dar Un sentido O nada más Es por hacer la pasarela Y vestirnos de blanco No le hagas a la payasada Me gustaría decirles Que ahí justo Lo que dicen Habla el ego Yo quiero casarme de blanco Quiero casarme por la iglesia Muchas veces El querer casarnos Por algo que tenemos Concibido es nuestro ego Para que nos reconozcan Difiero Y entonces El ego Pues también puede hacer Muchas veces Que queramos casarnos Y tener reconocimiento Por lo que diga la gente Y en mi caso Por ejemplo Yo decía antes Me quiero casar por la iglesia Pero ahora no Ahora yo digo Solamente quiero saber Que tengo la conexión espiritual Con mi alma gemela Y que la encontré No necesito de una iglesia No necesito de una ceremonia No necesito de una vestimenta Nuestras almas están ahí Y estamos juntos Haciendo la conexión Con el todo Pero no todos Siendo felices Estando en paz Y estando tranquilos No todos lo entienden así Venga Voy a complejizar un poco más La conversación Venga ¿Qué pasa Con las familias interreligiosas Como es mi caso? Yo soy profundamente judía Practicante En el judaísmo Tengo prisa Porque tengo que ir a prender Mis velas de Shabbat ¿No? Y mi mujer es teóloga Del Aidero Pues Estudia catolicismo Profundo Y claro que queremos Una ceremonia religiosa Por supuesto ¿Por qué? Porque la experiencia humana No solamente es del espíritu También es el cuerpo También son las formas También son los rituales También son los significados Y los significantes ¿Por qué? Si nos han quitado todo También nos van a quitar eso ¿Por qué nos van a quitar Esas narrativas? Yo creo que todas las personas Tenemos el derecho De vivir la narrativa Que mejor nos siente Siempre y cuando Podamos respetarnos Y el respeto No es otra cosa Que la distancia óptima Entre tú y yo Para que tú seas Tu mejor versión Y yo también Y no estoy Estoy completamente en contra De que me quiten El derecho a mi narrativa De que me quiten El derecho a mi ritual Sea este el que sea San del río Yo tengo esta postura Porque Entiendo tu pregunta Porque dices ¿Por qué vas a la casa Del enemigo? Y si lo pongo En el contexto cristiano Dios Fue crucificado Por su pueblo No Jesucristo No Dios Jesucristo Muchas veces Para cambiar Necesitamos Simbrar Esas bases Necesitamos Una lucha Muy frontal No quiero decir Que todas las personas LGBT Vayamos a la iglesia Al día de mañana Porque eso Eso no sería Ir por fe Sería ir por una lucha Llegaríamos ahí Enojados O sea Lo que Y para las Las religiones Y los mal Administradores De la fe Claro que es más fácil Regresarnos el odio Porque ellos En esta actualidad Están evidenciados Como personas Racistas Misóginas Clasistas Y es más difícil Es más fácil Voltear la moneda Y decir No Los pecadores Son aquellos Porque estás señalando Mi mierda Y no quiero eso Entonces Por eso ahora Regresan los discursos De odio En lo público Y vemos lo que está pasando En Inglaterra En Estados Unidos Y eso Viene Simplemente por eso Porque es más fácil Señalar Al de enfrente Que trabajar En mejorarte Samuel Río Félix ¿Qué le dices A alguien Que se quiere casar Con una persona Del mismo sexo En la Basílica De Guadalupe Va Paga Y le dicen No porque eres Joto No porque eres Lesbiana No porque eres Trans Pues quédate En mi dinero Si quédate Sin mi dinero Señor católico O sea Yo no necesito Y eso es lo poderoso Dios nos da las herramientas Para no tener Interlocutores humanos Con él Cuando tú Abrazas eso Y creas Tu propio Templo Que es Tu cuerpo Como vibras Como resuenas Porque Escuchas dos notas Y tu piel Se llena de poros Y se abren los poros Y te erizas la piel Es Ahí está Dios En esos momentos De pasión De amor Incondicional De plenitud Y eso No lo pueden Controlar Y a mí Nadie me quita Mi comunión Que yo tengo Con Dios Y yo puedo ver A Dios En un amanecer Y llorar Aquí en Ciudad de México En Cipoleta En Cipoleta En China Y lo voy a seguir Vibrando hasta el día Que me muera Y eso no me lo quita Ninguna religión A ver Arturo Bueno aquí Una cosa muy importante Que yo quería Igual comentar es Cuando nosotros Alcanzamos Como este conocimiento Como bien decía Shoshana Sobre el despertar espiritual Vamos a entender Que lo que es el alma El espíritu Está mucho más allá De la concepción De muchas religiones Entonces cuando Realmente ya tenemos Esa conexión espiritual Con el todo Que nuestras almas Realmente ya quieren O quieren crecer O a lo mejor Ya es la última fase Donde van a desarrollarse Como espíritu Y se van a conectar Con el todo Te desapegas De todo lo material O sea el apego Es una parte Muy importante Para crecer espiritualmente Y hay muchos apegos La verdad Respeto mucho La idea de Shoshana Pero puede haber Apegos muy severos A la religión Y a ciertas costumbres Apegos a hábitos A trabajos A lo material Que poco a poco Lo tenemos que ir quitando Yo tengo muchísimos Apegos a mil cosas Y cuando yo era Pequeño adolescente Tenía un apego Muy severo A la religión Mis abuelas Super católicas Extremistas Fanáticas Y llegamos a tener Un apego muy severo A la oración Y siento a lo mejor Que a veces Esos apegos Como a lo mejor El matrimonio Estar en una ceremonia Te pueden alejar Realmente En ciertos casos No como el de Shoshana Que tiene muy buena O sea Me encantó su respuesta Pero te pueden alejar Pero te pueden alejar De la espiritualidad Entonces yo lo que Le quiero decir a la comunidad Es que no nos alejemos De nuestra espiritualidad Como almas Por cosas que están En el plano material Y apegos Y algo que tiene mucho Que ver con lo que dijo En este caso Sam Con respecto a A qué pasa Que la gente Se quiere casar En la basílica De Guadalupe Yo acabo de vivir Hace muy poco tiempo Justamente en la basílica De Guadalupe Ahorita con todo este Boom De las transexuales Que las maten Y además Muchos socialmente Varias de mis congéneres Han hecho todo lo posible Para que de verdad Las maten Entonces este Voy Y llevo a mi madre Y llevo a otra amiga De la tercera edad También muy feliz Muy devotas Muy contentas Y de pronto percibo Que todo No sé si es el cuerpo De seguridad Los señores gordos Que están ahí Que dices Qué miedo Entonces uno de ellos Me detecta Y me detecta Y viene detrás de mí Pensando que Yo dije Este me está provocando Para que yo haga un lío De los que acostumbran A ser mis hermanas Y no Y yo me hice la loca Y como realmente Yo estaba atendiendo A mi madre Efectivamente Que estaban comprando Chacharitas Y souvenirs De la virgen Etcétera Muy bien Y el hombre Pero me seguía persiguiendo Y todavía yo Sin darle el gusto Me dice Oye Nos quedamos con la Con el diezmo Ay pues dámelo Yo voy Y ahí va el hombre Detrás de mí Voy Pongo el diezmo Y de pronto Me hace pensar Cariño Señores No estamos en el Vaticano Punto número uno Punto número dos No tienes por qué Estarme cuidando Porque si el señor Que yo no sé De dónde venga Pero seguramente No tengo que ser pitoniza Para darme cuenta Que viene de un barrio Pues Pues bajo Y que por supuesto Que se está guiando Sobre las transexuales Que están en su barrio Y que seguramente Antes de haber trabajado En la Basílica de Guadalupe Trabajó en un lugar En donde hombres Vestidos de mujer No entran Sáquenlos Entonces el hombre Dijo En este momento Me agarro Porque voy a hacer nota ¿No qué crees? No les di el gusto Entonces como bien dijiste No Me dicen que no Pues te pierdes Mi dinero Manito Porque yo Soy bien pagadora Y en ese aspecto Pero no tiene nada Que ver con la fe Pero ahí Hay que construir Nuestras comunidades De fe Y no Hay que darnos Por vencides ¿Sí? Y eso es bien importante Y generar Nuestra propia Aproximación Teológica Nuestro propio Estudio De la fe Nuestro propio Estudio De la conexión Para que no nos las cuenten Sino para contarnos Y yo creo que Por ejemplo Si quieres casarte En la basílica Pues si no vas a ir A construir otra basílica Para Lupita ¿Verdad? Para poderte casar ahí Pero si podemos encontrar A nuestras personas aliadas Y hacer comunidad Y hay muchos ejemplos Por ejemplo Cuando fue el año nuevo judío Vino un rabino diverso Con Gimer ¿No? A México Un ser humano de luz Increíble Y él fue criado Por las lesbianas Feministas judías De su comunidad Y entonces Mientras que toda la comunidad Ortodoxa Le dijo Fuera tú No en la espiritualidad Y ta 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 Estas mujeres Barropan Y empiezan A generar comunidad A hacer Shabbat con él Le dejan explorar Y es La primera sinagoga Más diversa Está en Atlanta ¿Sí? Lleva 20 años funcionando Hecha por la comunidad diversa ¿Y qué pasa? Que las otras personas Que también se sienten Expulsadas Porque nuestros amigas Hetero También se sienten Expulsados Discriminados Y fuera del lugar Encuentran un espacio De fe Somos nosotras Nosotros Quienes podemos Generar los nuevos Espacios de amor Y que sean ellas Ellos Que quieran venir A nuestros espacios Porque este dolor De la discriminación También lo están sufriendo El clasismo El racismo La discriminación No es exclusiva De nuestra comunidad Y esa herida Nos puede unir Para sanarla juntos La comunidad hetero Nos necesita a nosotros Para sanarla Totalmente de acuerdo Voy con Sam Luego voy con Arturo Venga Yo creo que Y justo para sumar El problema no son las religiones El problema son Las doctrinas Y estos Usos y costumbres Que muchas religiones Tienen internamente Que son como dice Shoshana Las que cada año Se modifican Les voy a decir Desde mi vivencia Una doctrina Absurda en la actualidad Pero que si tenía Un fundamento En ese momento Cuando se hizo Una prohibición Yo crecí con esto Ir al cine Es pecado En el colegio adventista Yo una vez Fui al cine En tercero de primaria Y al día siguiente Alguien dijo Que yo había ido Al cine Y la profesora me dice Estás contento Con el pecado Que cometiste ayer Y yo Que pecado Fuiste al cine Y yo Si pero fui a ver Un documental De ballenas Donde está El pinche pecado Es que el cine Es de pecadores Entonces yo Ser Ñoño Dije Porque me está diciendo Que el cine es pecado Fui Claro porque Cuando el cine Era Este espacio Negro No familiar Con películas Extrañas Pues si La gente Iba y cogía Y por eso Viene esa prohibición Del cine es pecado Porque el espacio Se utilizaba Para tener sexo Clandestino Hace muchos años Pero ahora no Hagan esta reflexión Y analicen De donde vienen Todas estas prohibiciones Y doctrinas Históricamente Porque El mundo cambió Y la sexualidad No ha cambiado Siempre hemos existido Como personas diversas Lo que cambió Es que no estamos Adentro del clóset No estamos Atrás de un hábito Y somos monjas Sin sexualidad Porque no pude ser Lesbiana No soy cura Porque no pudo ser Abiertamente homosexual En mi comunidad Entonces el celibato Me ayuda A permanecer En esta comunidad Porque soy Un protestante Y así Vamos desglosando Y vamos a entender Que hay mucha diversidad Dentro de las iglesias Venga Hay una cosa Que yo quiero decir Como comunidad Por lo que comentamos Hace rato Y comentar Lo de Shoshana y Sam Todos como comunidad Debemos de tener fe Y que es la fe Es certeza Tenemos que tener fe Certeza de que Vamos a estar incluidos En Lo que se llama amor Vibrar Todos tenemos que vibrar Tenemos que vibrar como amor Y tenemos que tener fe Certeza de que pronto Vamos a estar incluidos En una religión Pronto vamos a tener Un matrimonio igualitario Nos va a casar Un cura Un rabino Pero tenemos que tener Fe y certeza Cuando la gente Tenga fe y certeza Nuestras almas Vibran en amor Y van a actuar Y eso se va a hacer Como una onda expansiva Pero cuando entendamos Esto Que todos tenemos Que vibrar iguales Y que tengamos Como comunidad Como decía Yushana Fe y certeza Las cosas se van a dar Y sumo algo Decías en el corte Que estos días Cabalá La cabalá Explica la creación Y son diferentes esferas De la creación Y diferentes leyes Y está el mundo De la CIA El mundo material Esta fe que tenemos Que viene del entendimiento Y la inteligencia De ahí viene la fe Viene la belleza Y después el mundo De la CIA Te obliga a la acción Esta conciencia A la que hablas De que vamos a tener fe Porque vamos a ser Aceptados Ni madres Nosotros nos aceptamos Nosotros hacemos Nuestras sinagogas Nosotros Porque si no Bajamos a la acción Esta conciencia Es solamente Un buen deseo Que va a ser Aniquilado Por el entorno Y entonces No vas a estar Bajando la luz A esta tierra Hay que actuar Como la luz Hay que hacerlo En forma concreta Con objetivos concretos Ustedes son Mentes privilegiadas Muchas personas Que nos están viendo En este momento Tal vez no lo sean ¿Qué ocurre Alejandra Bogue Cuando la religión Es un mecanismo Para corregir La homosexualidad? Es un delito Justamente Fíjate Que bueno Que tocas ese punto Y justamente En el catolicismo Bueno Que es la más quemada De las religiones Porque se han puesto Una evidencia Muchas cosas Por ejemplo Familiarmente hablando Yo siempre fuimos Muy unidos Y muy católicos Y muy de celebrar La iglesia Y muy de hacer La misa Que mi abuela Cumplió 70 años Que fui la Que perengana Resulta que Festejamos Dos años de muerte De mi tía Paquita Paquita Yo sé que tú Me estás poniendo Las palabras Y le oficiaron Su misa Entonces Estábamos La familia completa Somos muy muéganos Muy mexicanos Y entonces Al padre Se le ocurre De pronto Vio a Madame Vogue Que ya ves Que casi no me noto Este Y se le ocurre Hablar de que Malditos homosexuales Asquerosos Que se mueran Y mi familia Ah no Pues sí Que se mueran Claro Porque además O sea No sé a quién A quién te refieras Tú si quieres Soltar tu escarnio Suéltalo Nosotros somos Una familia Venimos por una Comunión De no tienen Nada que ver Con las tonterías Que estás diciendo Y cómo Pues ese es Su problema Porque La verdad O sea Difícilmente Yo en algún momento Creí que Yo tenía una enfermedad Y que iba en contra De la natura Y una serie De tonterías Que te hacen creer Que cuando me di cuenta Que no tiene Nada que ver Y que mi familia Me ama Y que de veras Hay justo Comunión conmigo No hay ningún problema Sam del Río Creo que Lo que Ale Para completar Lo que Ale está diciendo Las religiones Creo que Capitalizan Muy mal La muerte Y no siembran El miedo A la muerte ¿No? O sea Te vas a ir al infierno Vas a morir Pecador Tus pecados Van a morir Las personas buenas También mueren Es lo natural Y muchas veces Todas estas religiones Y estos Estos fanatismos Vienen por sembrarle El miedo A la muerte A las personas No Lo triste Y lo doloroso Es no vivir No morir Eso es lo que Carcome el arma Estar vivo Y no vivir Y cuando Cuando lo entiendes Y lo transformas En voy a vivir Voy a ser quien soy Respetando lo que Mi corazón Lo que mi mente Y como cualquier persona Sin dejar que La otra persona Que esté enfrente Sea cual sea No cuarte su libre desarrollo No cuarte su vida Mi vida Va a valer la pena Mi existencia Va a valer la pena Y en esa existencia Y en ese valer la pena Está Dios Y está cualquier religión Y puedo entrar En cualquier religión Pero hay que Desapegarnos Como dices tú A esos miedos Tan primitivos Como es morir Abracemos Ese pensamiento A mí me gustaría Mucho comentar Que mucho Es un tema En la comunidad Del morir Porque no sé Por qué La comunidad LGBT Tiene mucho miedo A la muerte Y es una parte Muy importante En la espiritualidad En la comunidad Porque lo que Les puedo compartir En la parte espiritual Es que morir No debe de ser miedo Es un gozo O sea Es una fiesta Porque nuestra alma Se va a conectar Con el todo O sea Para los que estudiamos Un poquito de espiritualidad Digo yo apenas Estoy iniciando La senda Del desarrollo espiritual Y estoy hambriento De más espiritualidad Les puedo decir Que en la espiritualidad Se supone Que somos almas Que a este mundo Podemos tener varias vidas Hasta que crece mucho Nuestro espíritu Ya se conformó Y se tiene que unir Con todo lo que es Y cuando ya Se tiene que ir De este cuerpo físico Es un gozo Y la muerte No es nada malo Pero cuidado Con esa lectura Porque coincido En la parte espiritual Pero no podemos Alejarnos de la parte social Nuestra comunidad Vive menos Porque nos matan Y hay que decirlo Eso es muy interesante Y le tenemos miedo A la muerte Porque es un miedo real ¿Sí? Miedo a que nos maten No Es que miedo a la muerte Nos matan Y vivimos en un sistema Violento Que como terapeuta Te lo digo Provocan Ansiedad Y depresión Y falta de vínculos Y falta de pertenencia Perdón No es lo mismo Una muerte espiritual Que abrazas Porque tu cuerpo Ya acabó su misión Que una muerte Provocada por el estrés Que genera la violencia En la que vivimos ¿Sí? Y no es lo mismo Y nuestra comunidad Sí debería estar Muy preocupada Por la muerte Por supuesto Que debe estar preocupada Tenemos que entender Por qué nos matan Y decir Como bien dice San Mi madre Venimos a vivir Porque nos necesitamos Ellos nos necesitan Y nosotros Les necesitamos Porque si no No estamos completos Y que ahí viene Pienso yo Ese tema Que dejamos El asunto De la eutanasia Que es justamente Lo que llegué a preguntar Y a platicar Y que estábamos platicando Yo pues de cierta forma Hasta me podría Considerar a favor De la eutanasia Pero qué sucede Con alguien Que decide Practicarse la eutanasia Porque supuestamente Su ego O sea su mente Le dice Que ya cumplió Un ciclo No Perdóname Pero no O sea La vida No te la puedes Quitar así Porque es que Si yo te hablo De todo el sufrimiento Que me suicido Mañana A ver Arturo Remátale por favor Esto de la eutanasia Porque hay algo Que quiero preguntar Por acá Claro La verdad es que La eutanasia Digo yo soy médico Y yo estoy a favor De la eutanasia Pero en la parte espiritual La eutanasia Se tiene muchas vertientes Pero yo les voy a decir Una que es muy importante Para quien realmente Llega a pedir la eutanasia Pero ahorita estamos hablando No lo que comentaba Soshana Sino la eutanasia De que ya llevaste una vida Y estás en una fase terminal Como parte de la comunidad Porque tengo muchos pacientes Que vivieron una vida buena Como parte de la comunidad Y pues llegó su hora Y a lo mejor están sufriendo Se estancaron en algún momento Y como dice la abogue Yo ya quiero dejar de sufrir Entonces la parte espiritual De la eutanasia aquí Es que cuando uno dice Ya quiero parar Ya quiero quitarme la vida Hay dos vertientes Una te la quieres quitar Porque realmente Es como el suicidio El ego está hablando Te cerró Y quieres demostrar A los demás Que te quitaste la vida Por algún coraje Porque quieres No sé O sea Demostrar algo a alguien más Y sentir mal a esa persona O sea en resumen Pero hay otra parte espiritual Donde dices Bueno yo ya no tengo la vía Y realmente mi alma Quiere ser uno con el todo Pero ahí en la parte espiritual Yo les puedo decir que Todo es perfecto Y te vas a ir cuando tengas que irte Porque es el plan divino Pero la parte de la eutanasia Es muy difícil Todavía hasta hablar En la espiritualidad Porque muchos En la parte espiritual Dicen y en varias religiones Que es el ego Para hacerle daño A un tercer Gracias Gracias Shoshana querida Me interesan mucho los niños Me interesan mucho los adolescentes Los nuevos miembros De la comunidad LGBT Además es uno de cada cuatro Según Alinegi Agárrense señoras Porque en su iglesia Hay uno ¿Qué ocurre? My body Si alguna de estas niñas Alguno de estos niños Niñas Quiere ser corregido Por su cura Por su pastor Por su rabino Por el líder De su parroquia Iglesia ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer legalmente? Porque es un delito Por supuesto que es un delito A ver Las terapias de conversión Es una estupidez Barbárica Que se inventaron Los odiadores Y le pusieron La sticker Religiosa ¿Pero qué hacen estos niños? ¿A qué número llaman? A ver Yo creo que Por ejemplo En la Ciudad de México Pueden llamar A la línea de las mujeres Que es el Asterisco 765 Pueden hablar Al Consejo Ciudadano Pueden buscar Por ejemplo A la diputada Ana Francis López-Vaigena Ana Francis Morra Y Nachula Y para que les den Mayor información Pero tiene Y hay muchas organizaciones Diversas Que se encargan Más bien De la salud mental ¿Sí? Porque tiene dos aristas La terapia de conversión Uno es un delito Se acabó Eso a la cárcel Y hay que denunciarlos ¿Sí? Y se tiene que perseguir Y hay que ir a las fiscalías Y nosotros como comunidad Joder Para que no funcione Y la otra Es la parte emocional Porque quien te violenta Es parte de tu comunidad De fe Es lo mismo Que la violencia familiar Álvaro Perdón que te bombardeé Pero si yo Vivo En Tlaxcala Si yo vivo En Mérida Si yo vivo Un buen saltillo ¿A quién le llamo? Al Consejo Ciudadano En la Ciudad de México Yo creo que esa es la primera respuesta Así rápida que puedo pensar Está el Trevor Project En Mérida En todo México Que está Sí Hasta Latinoamérica Si tú estás viendo esto En todo Latinoamérica El Trevor Project Puede funcionar muy bien Y bendito sea Vivimos en la época Más milagrosa De todos los tiempos Que hay internet Claro La comunicación La presencia física No es tan No es tan importante Y otra opción Si en tu comunidad No hay personas diversas Visibles Estamos las feministas Y las feministas No vamos a dejar a nadie atrás Y esto es un compromiso Sam Ayuda a los chiquitos Y la mejor herramienta Es la que ya tienes En tu propia religión O en tu propia doctrina Lee la Biblia Lee el Torah Lee todos los materiales Que ya tienen En tu iglesia Eso fue lo que yo hice Eso fue lo que a mí me salvó Porque real Yo Esta escena Samuel Frente a un espejo Quitándose la respiración Porque yo no quería ir al infierno ¿Y qué hice cuando dije No? Empecé a leer la Biblia Y leí Toda la Biblia Y cuando terminé De leer la Biblia Dije Me quedo con lo bueno Me quedo con lo Desecho lo malo Vivir es increíble Dirían por ahí Y se van a Fallar Esto es bien bonito Vamos a ponernos Un poquito teórico Órale ¿Cómo empieza el Génesis? Y todo era un desmadre ¿No? Todo era un caos Estaba la penumbra Y se hace pum Se hace la luz Nos cuentan cinco libros De puras historias Buenísimas Del chismazo ¿No? De la época Y acaba No velar Y habla mucho De la libertad Todo el tiempo Está hablando de la libertad ¿Y cómo acaba? Puso ante ti La vida Y la muerte La bendición Y la bendición Y elegirás la vida Y yo te bendeciré A ti Y a toda tu desendencia Así acaba En elegirás la vida Como mandato Entonces ¿Qué le digo A estos chiquitos? Que si realmente En su comunidad De fe le dicen ¿Vas a amar a Dios? Hasta el final De esta historia Dios te dice Elige la vida Y eso Así acaba El Antiguo Testamento Así acaba la Torah Por eso les digo Hay que ir a las fuentes Y en medio dice Y Dios dijo Juan 3.16 El Antiguo Testamento Otro código postal Reprobó clase Este No Es Y amo Dios Tanto al mundo Que ha dado a su Cierro los ojos Por memoria Y amo Dios Tanto al mundo Que ha dado a su hijo Nijento Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Y tenga Vida eterna Dios dijo No hay manera De refutárselo Dios dijo Que todo Que en él crea Tendrá vida Eterna Ahí está la clave La información es poder Por eso les digo Lean la Biblia Porque en la Biblia Vas a encontrar Diez Llamarás a tu hijo A tu prójimo Como a ti mismo Si No es la persona Que tienes cerca Es la persona Distinta a ti Y eso es una belleza Y perdón Leale Ahí está Porque además La que no te quiere oír Esa es A esas personas Son las que tenemos que amar No a Sam Que lo tengo cerquita Y cerquita del corazón Y que me identifica No Y eso Que es el amor Hay que entrar A esa discusión Según el judaísmo Y con mi exploración espiritual Llega a esta conclusión Y se las pongo Para que la rompamos La hagamos Lo que sea El amor no es otra cosa Que entender Y atender la virtud Del otro Para que yo Tenga un placer emocional Si yo soy capaz De entender Y atender tu virtud No te puedo odiar Y ese es El verdadero mandato Y eso es lo que yo Les digo a los chiquitines ¿Cuál es tu virtud? Porque ahí está No existe ser humano Sin virtud Y bien ¿Puedo? Venga Hay algo que Aquí los cinco presentes Más que yo He experimentado Desde toda mi vida Yo he sido trans Toda mi vida Desde que tengo uso De razón Y estudié en una escuela De puros varones Si yo hubiera Si en ese momento Hubiera habido Un grupo de apoyo No sé Qué hubiera pasado No había nada Había mucha represión Evidentemente Que naces hombre Y te sientes mujer Bueno Estás enferma De la cabeza Pero eso existe Existe Y es una realidad La infancia trans existe Y no No se trata De que te tienes Que hormonear Porque además No estás en un periodo De madurez Estás en años formativos ¿Cómo pretendes Que la gente piense Que quieres cirugiar Y quieres cambiar A fuerza a un niño? Más bien Escúchalo Escúchalo Porque yo Gracias a que tengo Fortaleza propia Y que realmente No le hice caso Al padre Que me dijo Vete a aventar Casi a las vías del metro No le hice caso Y seguí Y no me dio miedo Y yo sabía Que mi esencia Era femenina Y ni modo La verdad Entonces yo Ahí fue donde Las infancias trans Existen Señoras y señores Y si Si ustedes piensan Que es una desviación Los enfermos Y los desviados Son ustedes Porque ahí sí Si ustedes no permiten Que la gente Hay gente que así nacemos Y no puedo No entiendo Ni siquiera Con un poder divino Explicárselos Cómo y el por qué Pero existimos Punto final Voy con Arturo Yo ahí les puedo Compartir mucho A todas las infancias De la comunidad Niños, niñas, niñas Que nos están escuchando Y que también tienen opciones A redes sociales Como decía Shoshana O sea la verdad Es que hoy estamos En otra época Digan quiénes son O sea quién soy O sea soy gay Soy lesbiana Soy no binario Desde niños Tenemos que decirlo O sea tenemos que hablar Y actuar como la luz Como lo que son Estás hablando Como un hombre cis Porque no estás consciente De los riesgos reales A las mujeres lesbianas Nos violan A las mujeres trans Las matan Pero por ejemplo A los gays O bueno muchos En la COVID-19 No, desclosetarse Perdón que te interrumpa Porque lo que estás diciendo Nos pone en riesgo Yo sé que nos pone en riesgo Decirle a las personas Que expresen abiertamente Y que se sientan presionadas A explicar Porque la gente te quiere Tienes una energía divina Y lo que estás diciendo Con nueve corazones Sin un análisis real De los riesgos reales Que vivimos Puede ser muy peligroso Para mucha gente Que nos está escuchando Ser lesbiana En las lomas Es una cosa Y ser lesbiana En el Catepeque Es otra Pero mira Espiritualmente Hablando Quiero complementar esto La verdad es que yo sé Que sí es muy difícil esto Pero espiritualmente Cuando no somos No soy yo O sea el alma Que vino a ser Y a vivir esta experiencia Que se llama vida Vive en una doble vida Y que muchos años Puedes estar en una doble vida Con pensamientos Emociones Y actitudes Diferentes a lo que eres tú Y puedes descubrir O ese despertar Que le llamamos De conciencia O despertar espiritual A la mitad del camino De esta experiencia Llamada vida Yo Estamos en una época A lo mejor No como en la época De No sé De la santa inquisición Donde no se podía decir Hay que ver En qué épocas estamos Y como bien decía Shoshan A lo mejor Si tú eres un niño Que crees Niño, niña, niña Que a lo mejor Estás en una comunidad Donde no va a ser Tan difícil abrirte Yo sí soy De la opción De sé Quién eres Quién vienes a ser En esta vida Que es pasajera Porque finalmente Somos almas Venimos a sentir Shoshana Paz Tranquilidad Y ser felices Coincido contigo Y la verdad Vamos con Sam Sí O sea Entiendo Porque Sí justo O sea La espiritualidad Muchas veces Y la religión Muchas veces O casi todas Es machista O sea Esta visión Me encanta Porque justo Es descentralizar Y poner Las necesidades De todas Todos Todes En la parte Si tú eres Una persona Infante Eres un niño Una niña Un niña Y entiendes Que te vas A poner En riesgo Pon un poquito De pausa Pon un poquito De pausa Porque tu seguridad Es primero Tu vida Es primero Y lo vas A pasar Muy mal Yo la pasé Muy mal Te digo Y te comparto Yo me quise Quitar la vida Estuve en ese proceso De quitarme la vida La vas a pasar Muy mal Pero cuando Te generas Herramientas Con el conocimiento Con la historia Con las bases De tu propia religión De cómo funciona Tu casa religiosa Vas a ir Teniendo herramientas Para poder vivir Con o sin ellos Y el mundo es feo Si es feo Pero el mundo También es muy hermoso Y algo que también Sucede Es Existimos Y podemos hacer Familias elegidas No te vas a quedar Sola Solo Sole Porque acá Hay una familia elegida Que mira Justo eso No queremos hacer Que las personas Sean LGBT Pero quien Es LGBT Aquí es bienvenida Bienvenido Bienvenida A ver amigues Tenemos que hablar Del futuro De la espiritualidad Porque hoy tenemos Otras herramientas Hoy tenemos Otras perspectivas Hoy tenemos Otros lenguajes Hoy tenemos Otro contexto Es muy gratificante Cuando hablamos De lo que vivimos De lo que nos pasó En la infancia Pero yo quiero Que hablemos De lo que le está pasando A las nuevas infancias Quiero que hablemos De los recursos Que van a tener Las nuevas generaciones Y voy a comenzar Todos vamos a hablar Voy a comenzar contigo Y voy a terminar Con Arturo Entonces Shoshana Hablemos de esto Del futuro ¿Qué va a pasar? ¿Qué posibilidades Tenemos ahora Que no teníamos antes? Me quemaron como bruja Pero no quiere decir Que pueda yo leer El futuro ¿No? Pero A ver Me voy a poner En serio Yo vengo De una tradición De más de 5000 años Así nomás ¿No? Entonces A mí el futuro Me tiene sin cuidado Porque mi tradición Lo que dice es Aquí está El camino Aquí está Así es Y la herramienta Siempre va a estar Disponible Yo pertenezco A la comunidad judía ¿Sí? Nosotros salimos De Egipto Caminamos 40 años En el desierto Establecimos una tierra Que ahorita está sangrando ¿Sí? A mí me corrieron De Inglaterra En el 1261 Me expulsaron De España En el 1492 Me quemaron En los En los campos De exterminio Hace 100 años Hace 80 años A mí el futuro Me tiene sin cuidado En términos de espiritualidad Porque es algo Inalienable No me lo quitan Y no importan Los discursos De odio Y no importan Los malos administradores De la fe Álvaro ¿Sí? La fe Es el tiempo Sin tiempo Gracias Y mi alma No necesita Estar especulando Sobre qué va a pasar En el futuro Porque la herramienta Es eterna Bien La visión de San Pedro Hablemos de esto De lo que tenemos ahora De lo que viene Veo más gente consciente Porque tenemos Un privilegio Que es el acceso A la información Ellos podrán Dar sus discursos De odio Pero Lo esperanzador Es que los niños Los niños Las niñas Llegan a su casa Y revisan todo Y crean su propio criterio Y cuestionan Y se cuestionan ellos Y tal vez no tienen el valor Para decirlo público Pero en su cabeza Sí está sucediendo Entonces para mí El conocimiento Es lo que va a hacer Que realmente la gente Cambie la forma De cómo se conduce Espiritualmente ¿Qué está sucediendo? Hay resistencias Estamos tratando De regresar para atrás Discursos de odio Machismo Iglesias más compactas O centralizadas Porque quieren volver A tener esos controles Y eso ¿Por qué? Porque se están quedando Así capital humano Se están quitando Se están quedando O se están vaciando Las iglesias Y eso no le conviene Porque al final Son hombres Manejando el dinero De Dios Es una empresa Muy redituable Está muy chingón Dar una misa Y que te paguen Por la misa Porque la vida No te cuesta Porque la iglesia Te está pagando Qué comer Dónde vivir ¿Sabes? Entonces ese negocio Lo quieren seguir manteniendo Y ahí es donde Está el machismo Porque eso es un privilegio Que va más en función De los hombres Que de las mujeres Que de las personas diversas Muchas gracias Alejandra Bogue Como de igual forma Pienso El futuro Pues a mí También me tiene Sin cuidado Porque realmente Tú eres el que Tienes que observar Para ti O sea Yo te puedo explicar Con manzanas Con návaco Con religión Y todo Pero si tú No entiendes Que tu despertar Está hacia adentro Y no afuera Porque afuera Nada más estás soñando Y te estás entreteniendo En tonterías Si tú no es contigo Pero la edad Que tengas Porque puedes ser Un muy pequeñito Y tener el interior Desarrollado Y puedes ser Un señor de 60 Que no hay manera De corregirlo Entonces Si tú no pones De tu parte Para crecer Por dentro Seas lo que seas Si tú no pones De tu parte Probablemente Si miras Hacia adentro Puede ser Que tengas Un futuro En el caso De que llegaras A tenerlo Pero tampoco Pero tampoco Es muy seguro Y bueno Hay que mirar Hacia adentro Para despertar Porque quien mira Hacia afuera Nada más sueña Y se apendeja Perdón la palabra Yo me encantaron La verdad Sus comentarios Tomo dos Palabras clave De esto Uno Súper importante El que es Shoshana El futuro se forja Con el aquí Y en el ahora Lo que estamos haciendo Hoy Estamos compartiéndole A toda nuestra comunidad Algo Para que despierte Esa chispa De Otra palabra Muy importante Dijo la Vogue El despertar espiritual Si hoy te movimos Algo Estás despertando Continúa ese camino Porque hoy Hoy Vamos a forjar El futuro Y entre más Despiertos espirituales Hayamos en esta vida Pasajera Terrenal El futuro Va a cambiar Y va a ser Para El futuro Va a cambiar Para bien Y por eso Muchos espiritualistas Dicen en la literatura Que viene el milenio de paz Y el milenio de paz Se consigue Con muchos despiertos De forma espiritual Y eso nos va a llevar A que nuestra vida futura Como comunidad O como lo que seamos Porque todos somos lo mismo Para lo que somos Que somos almas Que vienen del todo Pues vengamos a esta vida A ser felices Estar en paz Y tranquilos Si despertamos Esta espiritualidad Muchas gracias Vamos a conclusiones Si Cada uno va a tener Un minuto y medio Para hablar Voy a comenzar En el mismo orden Como Inicio esta transmisión Con Arturo Vas a rematar tú Shoshana Pero me voy a permitir Comenzar yo El burro por delante Porque Como periodista Como crítico de televisión Necesito decir cosas Sobre La espiritualidad Sobre la comunidad LGBT Sobre este mundo maravilloso Que tenemos hoy De tanta comunicación De tanta libertad De expresión Es una época Maravillosa Sin precedentes Ustedes tienen acceso A todo A todo lo bueno Pero también A todo lo malo No es casualidad Que justo ahora Es cuando tantas cosas Estúpidas Estén saliendo a flote No es casualidad Que justo ahora El odio esté desbordado Como está desbordado No es casualidad El horror Que muchas Muchos y muchas Estamos padeciendo Tengan mucho cuidado Con sus consumos De información espiritual Porque Las sectas Están así Desesperadas Por ustedes Por su dinero Por sus almas Porque Muchas instancias Muy perversas Están desesperadas Más así Por sus culos Por sus cuerpos Tengan cuidado Porque la espiritualidad Esconde muchas Perversiones Vengan sus conclusiones Uff Que bárbaro Comienzo contigo Mira me dejaste así Pasmado Pues miren Yo lo que les puedo compartir Mucho a la comunidad Es que Todos Todos Estamos hambrientos Nuestras almas Están sedientas De espiritualidad Van a encontrar el momento Siempre Y si no En la siguiente vida Lo van a encontrar Y como bien dijiste Álvaro Hay muchas cosas En este mundo moderno Que están hechas Por el ego Y el despertar espiritual El despertar espiritual O la espiritualidad Es vencer ese ego Que está creciendo Con tantas cosas Entonces Nada más sepan Diferenciar Qué es realmente El camino espiritual Y qué es lo que hace el ego Porque te puedes quedar dormido O puedes empezar a despertar Entonces Como comunidad Debemos de saber Todas esas cosas Que se tocaron aquí en la mesa Y no es que sea bueno o malo Porque eso no existe En la espiritualidad Pero saber qué cosas Incrementan el ego Y te cierran Tu desarrollo espiritual Y qué cosas Sí son Actuar como la luz Y llevarte a la espiritualidad Muchas gracias Un placer Un honor Nada más Alejandra Bogue Tus conclusiones Venga Pues me voy a basar Venir a convencer Venir a convencer Y vas a querer Exactamente mi culo Y mi dinero No Yo tengo que forjar Mi criterio Mi forma Mi despertar espiritual Precisamente Que en eso se va Y en eso He podido yo vencer Mis demonios Mis vicios Mis Todos Una cantidad de cosas Por eso estoy aquí sentada Compartiendo Porque además Tengo más vida Y cuando me toque Dejar el cuerpo Lo quiero dejar Sin miedo Y con dignidad Muchas gracias Un placer Un honor Mi braz buena Sam del Río Félix ¿Con qué te despides? ¿Qué le dices A la gente de Escándalo? Ay A toda la gente Nunca pierdan la esperanza Nunca pierdan la fe Porque eso es lo que más Le aterra a la gente Que tiene el poder Religión Políticos Estamos separados Máximo por cinco personas En este mundo O sea Abracen eso Y abracemos también Esa responsabilidad Lo que yo hago Si afecta al mundo Lo que yo hago Si resuena en el mundo Y ahí va la lección Hacia esas religiones Lo que tú haces Le está quitando La vida a personas Le está quitando El libre desarrollo A personas Le está coartando Libertades Le está quitando Su libre adventrío Yo sé que no Todas las religiones Están llenas De personas malas Tenemos muchos aliados Tenemos mucha gente buena De cualquier religión Que hace las cosas Con fe y corazón Solo hay que encontrarnos Y no importa Yo estoy fascinado Con cada una Una de ustedes Porque es eso Estoy resonando A lo mismo A la conciencia Al amor Al existir Al celebrar Este viaje Que es difícil Sí Pero que también Puede ser Muy placentero Muy llenador Y muy enriquecedor Para lo que viene Que son las niñas Los niños Y los niñas Que van a nacer Y que yo quiero Que esas niñas Que no están aquí Tengan un mejor lugar Donde estar Muchas gracias Un placer Un honor Hermoso Cerremos con broche de oro Shoshana Por favor Pues si lloro Me disculpo Me voy a despedir De una forma muy judía Diciendo shalom Diciendo paz Creo que no hay otra forma ¿No? Y quiero cerrar Esta mesa De agradecimiento De gratitud De amor De encuentro Y que hagan Escándalo Haga este espacio Posible ¿No? Como dicen No solamente Es la fiesta Y la acogedera Que también Alimentan el alma Pero también Hay reflexión Y también hay espacio Pidiéndole al creador Que el que hizo La paz En los cielos Como en la tierra Haga la paz Entre nosotros Y digamos Amén Y nos amemos Yo creo que Esa es la espiritualidad Todo lo demás Como dicen Los gringos It's bullshit Es mierda Y la queso La queso Eso Pongo aquí Mi corazón Pidiendo paz Y que todos Nos podamos Sentar en esta mesa Muchas gracias Un placer Un honor Gracias Escándala Por este privilegio Nos vemos en la siguiente Y me despido Diciendo Con un cordial shalom A mi manera Que Dios los bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete a différents Jantos